Hoy en un día bastante frío, nublado, un día bastante gris, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en invierno y tenemos que, bueno, tolerar estas temperaturas. Bueno, hoy les traigo nuevamente al micro a este espacio para la belleza, para todas las mujeres que siempre están esperando el micro, que me llaman, que me comentan. Yo les agradezco mucho porque siempre tengo llamados y comentan sobre lo que he estado hablando, lo mismo para las que nos visitan en internet, así que bueno, les agradezco mucho. Me alegra que sigan este micro, este espacio, porque yo siempre trato de traerles todo lo nuevo, llevo las novedades en cosmética, en estética, todas las cosas que podemos hacernos para vernos mejor, para sentirnos mejor. Y hoy les traigo un tratamiento para flacidez. Es un tema que nos preocupa a todas las mujeres, la flacidez, ya sea por el paso del tiempo, la pérdida importante de peso, distintas cosas que hacen que nuestra piel, nuestro tejido pierda elasticidad, que se debiliten las fibras de colágeno. Y veamos, en este caso lo que les traigo para hoy es un tratamiento facial, es un tratamiento para rostro y cuello, que es un tratamiento afirmativo, especialmente para esas mujeres que llegan al gabinete y dicen, siento como que la cara se me cae, ¿no? Eso es lo que me dicen las mujeres cuando consultan por el tema de la flacidez, que sienten que sus rasgos se desdibujan, porque es lo que vemos cuando nos ponemos delante del espejo y vemos que nuestro rostro empieza a decaer, a caer nuestras facciones, porque esas fibras de colágeno, eso que nos tensaba, que nos modelaba el rostro, está perdiéndose. Bueno, a no desesperar, porque la cosmética nos ofrece tratamientos, productos, muchísimas cosas sin necesidad de llegar a la cirugía. Como siempre les digo, los laboratorios continuamente y permanentemente están a la búsqueda de productos, de nuevos productos para solucionar este tema y para competir con la cirugía plástica, para competir con aquellas cosas que por ahí no estamos dispuestas a correr ese riesgo, no nos animamos, no todas las mujeres pueden o quieren pasar por una cirugía plástica, entonces los laboratorios permanentemente están en la búsqueda de nuevos productos y así nos ofrecen esto que les traigo hoy, que es lo más nuevo, que es un producto que contiene DIMAE prácticamente en su totalidad y tiene una gran combinación de DIMAE, ácido hialurónico y silicio, que es lo que nos aporta una gran cantidad de humedad, nos aporta turgencia a la piel y además produce una especie de colágeno que hace que se activen las fibras de colágeno naturales de la piel. Esto se hace en gabinete, por lo menos una primera sesión para hacer una foliación profunda, un peeling bien profundo, permeabilizar toda la piel. Una vez que logramos esto comenzamos a darle un shock de colágeno, de elastina, a esta piel que ha perdido la elasticidad. Ahora se trabaja con un producto puro, con DIMAE, un principio activo puro de DIMAE. El DIMAE es un producto que produce un efecto tensor por dentro, trabaja por dentro de nuestra piel, trabaja la dermis, activa las fibras de colágeno de la dermis. Esto lo trabajamos con una técnica especial, con la técnica Viloski, una técnica muy nueva y descubierta por esta médica, que es una técnica de levantamiento que va desde la parte interna, desde los hombros, desde el cuello y desde la espalda, desde la parte posterior del cuello, se hace una técnica, es un masaje especial de levantamiento hasta el cuero cabelludo, mientras la piel absorbe el DIMAE. Sobre esto lo trabajamos con silicio y con ácido hialurónico, que como les he dicho en otros micros, tiene la propiedad de absorber 100 veces su peso en agua, o sea que esto nos produce en nuestra piel un gran exceso de humedad, nos retiene la humedad en la piel, así que con esto tenemos ya un rellenado propio de las arruguitas y las líneas muy finas, porque esto produce una gran cantidad de humedad en nuestra piel. Una vez que hemos trabajado con todo esto, aplicamos un producto especial, una máscara que contiene DIMAE y silicio, el silicio también trabaja en el rejuvenecimiento de nuestra piel, en la turgencia, en la firmación de la piel, y el DIMAE, que es la BDEP de este tratamiento, que están contenidos en esta máscara, la dejamos actuar, y cuando la retiramos aplicamos un principio activo de DIMAE y de silicio y damos por terminado este tratamiento en gabinete. Esto va a tener un acompañamiento en el domicilio, que no es un... es que nos vamos a llenar de productos, esto simplemente es limpiar todas las noches la piel con el producto adecuado para nuestro biotipo cutáneo. Le vamos a aplicar el producto con DIMAE para que la piel lo absorba mientras estamos durmiendo, que la piel se desintoxica, que el producto puede trabajar bien. Lo dejamos actuar toda la noche, a la mañana vamos a volver a limpiar la piel y aplicar un producto que contiene ácido hialurónico, DIMAE y silicio y además tiene un alto protector, un alto factor de protección solar con el que vamos a estar de día, vamos a aplicar ese producto para el día y con eso tenemos... son dos productos con los que vamos a tratar el tema de la flacidez, lo vamos a aplicar, por supuesto, desde el cuello, desde el comienzo del nacimiento del cuello, pasando por todo el rostro hasta el cuero cabelludo, vamos a hacer una buena aplicación de estos productos y con esto en un mes tenemos solucionado el problema de la flacidez facial. Esto realmente es fantástico, es un tratamiento muy nuevo, son productos que no tienen ningún tipo de contraindicaciones, ya lo vamos a notar en gabinete, cuando hacemos el primer tratamiento vamos a notar el cambio increíble que se produce en la piel porque vamos a comenzar, como les dije, con un peeling, con una esfoliación profunda que se hace con ácidos mandélicos, ácidos glicólicos, salicílicos, ácidos que actúan haciendo un peeling profundo y muy rápido en nuestra piel, que nos va a permitir tener la piel afinada, permeabilizada, borrar los poros dilatados, quitar engrosamiento de la piel y permitir que estos productos tan nuevos y tan efectivos produzcan una reacción muy rápida en nuestra piel y estemos notando el resultado apenas salimos en la primera sesión en gabinete, estamos viendo resultados y bueno, vamos a continuar con este tratamiento en domicilio para eliminar la flacidez, para tener en un mes un resultado fantástico, poder mirarnos al espejo y ver que nuevamente nuestra piel está vital, luminosa, elástica, que hemos perdido ese aspecto de envejecimiento prematuro muchas veces cuando notamos que los rasgos comienzan a caer con esa flacidez y esto nos permite volver a modelar el rostro, volver a vernos la forma de nuestro rostro modelada, no tener flacidez y vernos rejuvenecidas nuevamente. Así que bueno, espero que les haya gustado.